Hola que tal, bienvenidos una vez más a nuestro canal de YouTube, recuerda suscríbete y activa la campana en esta ocasión vamos a hablar de 10 cosas que quizás no sabías, bueno vamos a iniciar con el número 10 las mujeres abren la boca cuando se ponen Rimmer, porque así detienen el pestañeo ese asunto como que está un poco complicado, yo creo que hay que verificar bien por qué sucede esto en realidad en la número 9 hay un dato muy importante y es que a lo largo de la vida uno camina el equivalente a 3 vueltas al mundo o sea que usted se preguntaría ¿y cómo es eso? no hay forma de que yo pueda darle 3 vueltas al mundo caminando a lo largo de la vida, pues claro que sí, eso está comprobado en el puesto número 8 la siguiente curiosidad no la recomiendo, pero también es muy cierto lo que dice es que si metes una uva dentro de un microondas, esta explotará al máximo claro pues tienes que partir la mitad, permitiendo que una parte de la piel siga unida y tendrás que colocarla sobre la fina piel, esto como que pone a uno de vueltas y medias pero realmente es así ahora vamos al puesto número 7 este es un dato muy pero muy curioso, me ha causado mucha pero mucha risa y espero que nunca suceda, pues existen muchas posibilidades que te caiga un rayo, oye bien, a que ganes la lotería yo me imagino que muchos de ustedes han jugado mucho la loto unos escondidos, otros no, otros son muy viciosos y otros pues no sabían que podría caerle más fácil un rayo que ganarse esta famosa loto no sé cuál tú juegas pero así es en el número 6 vamos a hablar de un animal que tiene un récord muy pero muy alto como el más alto del mundo, es ese animal se trata de la jirafa, nada más y nada menos una jirafa, una adulta jirafa puede romperle el cráneo y las costillas a un león o sea, usted diría, ¿y cómo sería esto? pero realmente eso es así, ese es el animal más alto el animal más grande, el más gigante, la jirafa hay que mirar bien alto hacia arriba para verle la cara en el número 5 señores, de estas curiosidades seguro que saber lo siguiente pues no cambiaría nada en tu vida ni nada por el estilo pero es algo muy curioso y tengo que contártelo hay una ciudad llamada Roma en cada continente o sea, en cada continente así mismo como usted conoce hay una ciudad que se llama Roma esto pues está ya definitivamente comprobado en el número 4 por si usted no sabía que la Coca-Cola en un principio tuvo cocaína esto es algo que usted debe saberlo de hecho, a finales del siglo XXI cuando esta soda apareció muchas bebidas también incluían un ingrediente de la magnitud de este la cantidad que contenía 8,45 miligramos por vaso pues al final la marca tuvo que eliminar la sustancia de su fórmula en 1902 ¿qué te parece? pues sí, utilizaban cocaína algo que quizás dirían muchos no, es mentira a propósito, la Coca-Cola es muy adictiva y como se llama Coca-Cola pudo haber salido de la palabra cocaína o no sé, hay que verificar cuál salió de cuál si la cocaína o la Coca-Cola nada, es un juego y yo sé que ninguna de ambas salieron de ningunas el vuelo más largo de una gallina es de 30 segundos señores, en el puesto número 3 cuando una gallina vuela verifique bien y chequee el vuelo más largo de una gallina es de 30 segundos o sea, eso no llega ni a un minuto por más que usted diga que la gallina voló mucho en el puesto número 2 por increíble que parezca pues esto es muy cierto en Hong Kong si una mujer descubre que su esposo le es infiel la ley autoriza que la mujer pueda matar a su esposo eso es en Hong Kong así es que muchos dominicanos no pueden ir a vivir ni por supuesto a durar aunque sea una semana en Hong Kong solo usando sus manos nada de pistolas, nada de mestralladora nada de rifler, nada de nada solo con sus manos algo más la esposa legítima puede adueñarse de la mitad de las propiedades que el esposo le ha dado a su amante esto como que podría traer mucho problema si lo hacen aquí en República Dominicana no sé si lo sabías pero esto fue en el puesto número 2 y en el número 1 vamos a hablar con el... y en el número 1 pues vamos a hablar del emperador Shanghana así se llama se dice que fue enterrado con una mano fuera de su tumba esto sería muy horroroso y la gente diría entonces que es verdad que los muertos salen pues la razón cuál es mucha gente se pregunta simplemente para los que acudieran a visitar su tumba pudieran estrechar su mano o sea el que no lo pudo haber saludado pudo haber pasado luego por la tumba a darle las manos a el emperador Shanghana algo escalofriante ¿verdad? hasta su nombre bueno gracias suscríbete en nuestro canal El Furgón Musical síguenos en instagram arroba el pene y peniche arroba el furgón musical espero que te guste el contenido y déjanos tu comentario chau chau